Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bailalo. 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 Caribe. Como el perreo. Anishinaabe. Baile del aro. A romper el voto de silencio. A ver quién lo hace más fuerte. Dicha y vida tenemos. Bailando hasta la muerte. Arriégalo. Prepáralo. Boltealo. Desacórralo. Cántalo. Zapatealo. Ba, ba, ba. Bailalo. 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 Gracias por ver el video.